7 datos curiosos sobre los osos polares. No son realmente blancos, los osos polares tienen la piel negra. Tienen una mordida más fuerte que el gran tiburón blanco, el tigre de bengala y el león africano. A cada paso que da un oso polar sus patas dejan tras de sí un rastro químico perfumado. Esto permite que se comuniquen a través de extensos territorios. Un oso polar alcanza una velocidad máxima de 40 km por hora. Sin dudas, podría hacerle una gran competencia a un caballo galopando. No se mojan. Los pelos exteriores forman una capa que protege a la piel interior de mojarse cuando están en el océano. El nado más largo registrado de un oso polar es de 687 km durante 9 días consecutivos. Los osos polares tienen 3 párpados. Su tercer párpado reduce la cantidad de radiación ultravioleta que entra en sus ojos. De esta manera, se protegen de la ceguera de la nieve. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima.